bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tus por tu compañía bueno pues voy a terminar con la sugerencia número 5 que me hicieron el día de ayer y bueno yo creo que ya quedaría englobada en otras dos que si esa personita va a regresar ya hemos hecho las lecturas de exparejas que fueron el pasado lunes por signo y bueno yo creo que aquí quedaría englobada también en la en la lectura de si habrá reconciliación pero bueno como finalmente ustedes son dueños del canal y tengo que de alguna manera complacerlos porque estoy sumamente agradecida con ustedes bueno pues voy a atender esta sugerencia en donde quieren que se haga muy específica ustedes quieren saber si esta personita que en algún momento tuvo una relación pues más formal tal vez estamos hablando de un esposo tal vez estamos hablando de un concubino o de una concubina alguien que sin estar casado por la vía legal pero si vivió con nosotros con el que hemos tenido hijos con el que hemos tenido una relación que realmente se proyectaba como para toda la vida y finalmente bueno pues algo sucedió que hizo que esa relación se viniera abajo si ese es tu caso bueno pues vamos a perdón vamos a consultar en las cartas si esa personita especial va a regresar con el ánimo de rescatar su matrimonio de rescatar su familia o rescatar esa relación pues que era para un proyecto de vida vamos a ver vamos a utilizar en esta ocasión un arcano mayor y vamos a sacar nueve arcanos menores que me van a hablar de la historia y bueno yo no te puedo dar una respuesta en concreta creo que el tarot no te lo puede dar tampoco porque recuerda que el tarot es una ciencia exacta antes de comenzar me gustaría hablarte de la diferencia que existe entre hablar de posibilidades y hablar de probabilidades el tarot siempre nos habla de posibilidades es decir es algo que podría ocurrir las probabilidades es algo que muy seguramente va a ocurrir pero el tarot siempre nos habla de posibilidades lo que significa que lo que yo te diga en estas cartas lo que yo te diga en la opción en la que tú estás eligiendo podría ocurrir en tu vida pero va a depender mucho de tus decisiones de tus acciones y de los sentimientos que tenga esa personita con respecto a ti vamos a sacar tres opciones vamos a sacar tres opciones que pido de favor que no cruces manos que no cruces piernas que pienses en esa personita especial que fue tu esposo que fue tu esposa que tal vez es el padre de tus hijos con el que tal vez ya estabas a punto de contraer matrimonio o que habías vivido vamos a ver opción 1 perdón opción 2 opción 3 vamos a sacar nueve cartas de los arcanos menores vamos a barajar las bien a mí me gusta que vayan bien 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 barajada solo que estas cartas son muy grandes pues me cuesta un poquito trabajo el que mi mano las abarque y eso que yo soy de manos bastante grandes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opción 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 opción 1 corazón opción 2 girasol opción 3 piedra alumbre vamos a pasar el espejito para acá a ver vamos a ver qué nos quedó en el fondo de la lectura porque esta sería la energía general para la gran parte para la gran mayoría de las personas que están viendo esta lectura y después te doy tu opción en específico fíjate que este arcano ya nos había salido en la lectura anterior y nos está quedando larga el arcano de la fuerza la fuerza generalmente nos describe un éxito nos describe un éxito es una carta tan positiva que nos habla de estabilidad nos habla de éxito nos nos habla de conseguir aquello que nos estamos proponiendo pero el arcano de la fuerza también tiene mucho que ver con una guerra o con una lucha de poder es cierto que tú tienes el éxito garantizado en esta situación por la que estás preguntando pero este éxito garantizado está condicionado a que tú pienses en positivo acuérdate que la mente es la que va a de alguna manera proyectar lo que será nuestra vida o sea nosotros vamos creando con nuestros pensamientos lo que será nuestra vida entonces tenemos que aprender a controlar nuestra mente porque la fuerza siempre nos habla de un autocontrol de mantener esta mente a raya para evitar que nos lleguen pensamientos negativos y avanzar evidentemente la carta de la fuerza pues nos dice que sí que tenemos grandes posibilidades del regreso de esta persona pero también tenemos que evitar la parte negativa de la fuerza y la parte negativa es el orgullo el querer imponer nuestras ideas el querer dominar al otro el qué más podría ser y la lucha de poder acuérdate que nuestra pareja es nuestro socio de vida es nuestro compañero de ninguna manera es nuestro enemigo y me parece que esta carta nos está hablando de que en muchas ocasiones pues estamos peleando constantemente con esta persona el arcano menor que nos está quedando como fondo de la lectura es el nueve de copas efectivamente si yo combino el significado del arcano de la fuerza con el nueve de copas pues yo te diría que lo que está aconteciendo en la gran mayoría de los casos de las personas que están viendo esta lectura es que estamos ante dos personas que tienen un carácter fuerte que son orgullosos que no quieren dar el brazo a torcer y es lo que está impidiendo que esta persona retorne a nuestra vida vamos a comenzar con la opción número uno que es el corazón y vamos a hacer a un lado las otras opciones para que tengamos espacio suficiente para extender las cartas porque de por sí estas cartas son bastante grandes ocupan mucho espacio vamos a hacerlas a un lado para que tú las veas que no las muevo aquí está nuestra primera opción y vamos a ver cuál es el arcano mayor que te salió la carta de el juicio y el juicio pues me diría que si este es un sí rotundo desde ya pero vamos a ver cuáles son las circunstancias para que se dé la vuelta perdón para que se dé la vuelta de esta persona a tu vida el reno aquí en esta en este mazo del tarot que es un tarot rústico el la carta del juicio recibe el nombre del renacimiento es el renacer y bueno pues yo te diría que si esta carta siempre nos anuncia el regreso de esa personita especial a nuestra vida la carta del juicio siempre nos dice que aquello que pensábamos que estaba muerto y enterrado va a resurgir va a renacer va a resucitar y yo te diría que desde cercano pues podríamos estar ya tranquilos porque si en algún momento esta persona va a regresar a ti pero vamos a ver en qué circunstancias lo va a hacer vamos a colocar nuestras cartas acuérdate que yo no las tomo en orden tenemos el dos de oros tenemos el ocho de oros tenemos el ca el rey de copas perdón el siete de espadas el 10 de bastos la tenemos como carta central el 8 de espadas el 7 de bastos el 5 de copas y el caballero de copas pues mira tienes una lectura muy bonita por la carta que nos está quedando al final la carta que nos está quedando al final nos dice que bueno yo sé que has pasado por un momento complicado pero finalmente este renacimiento del que nos está hablando la carta del juicio creo que si tú actúas de la manera correcta educas a tu mente tal y como no lo había dicho la carta de la fuerza y disminuyen el ego y el orgullo aquí si se podría dar el regreso de esta persona a luchar por esa familia por ese matrimonio o por ese proyecto de vida que ustedes ya tenían fíjate que venimos de un pasado en el que muy probablemente en el trabajo de esta personita porque tenemos el hecho de oros pudo haber conocido a alguien más y tal vez eso fue lo que hizo que tu persona especial comenzará a confundirse se comenzó a confundir porque tenemos aquí la carta del dos de oros y el dos de oros me habla de encontrarse ante dos posibilidades pero que eran tangibles es decir cuando nos sale una carta de espadas estamos hablando de que esas opciones están en la mente pero aún no se ha concretado nada cuando me sale una carta de oros estamos hablando de que esas opciones existen ya físicamente en la vida de tu personita especial creo que tu persona especial pudo haberte sido infiel en un pasado al aparecer esta carta del dos de oros estuvo entre dos opciones que en su momento revistieron la misma importancia creo que la otra opción que estuvo en su vida que no eres tú la pudo haber conocido en su trabajo porque tenemos aquí la carta del ocho de oros y al haber conocido en su trabajo a esta persona esto hizo que se empezara a sentir confundido y que le diera la espalda a tu relación porque aquí vemos al rey de copas viendo totalmente para afuera de la lectura lo que significa que ya no estaba haciendo caso a los sentimientos que tenía por ti sino que se dejó llevar por esta confusión que le generó alguien que conoció en su trabajo en el presente en el presente tenemos un siete de espadas que el siete de espadas por la ilustración que aparece aquí aún cuando el siete de espadas es una carta que generalmente yo les doy una connotación muy negativa porque la tiene es la carta del ladrón del estafador emocional de aquella persona en la que no podemos confiar aquí la carta del siete de espadas tiene mucho más que ver con la planeación con el pensamiento con la planeación en soledad tan es así que tú ves aquí a un personaje pues ya de una edad mayor está pensando está escribiendo está proyectando y están las siete espadas colocadas sobre una mesa que esa persona tiene al lado lo que significa que tu personita especial está comenzando a planear el regreso a tu vida de verdad que está comenzando a planear el regreso a tu vida porque la carta central que tenemos pues es un 10 de bastos si el 10 de bastos me habla de una persona que comprende que la decisión que tomó en un pasado no fue la adecuada que en este momento se está sintiendo agobiado que se está sintiendo estresado que está sintiendo que te extraña que está sintiendo que ya no puede más y como está teniendo esta sensación de agobio que es la carta que toca todas las demás cartas pues él está planeando la manera de poder volver a ti pero no sabe cómo hacerlo tiene el ocho de espadas y el ocho de espadas siempre nos habla de un bloqueo mental el bloqueo de mental es tan fuerte que a pesar de tener caminos abiertos para poder llegar a ti pues no lo sabe no los puede ver porque está vendado en los ojos entonces nos habla de un bloqueo que él mismo se ha puesto pero que el estar lejos de ti le ha hecho sentirse agobiado pero también el estar en esta situación por la que muy probablemente eligió en un pasado también le hace sentirse agobiado en un futuro yo veo a una persona que va a comenzar a querer luchar por rescatar esta relación que tuvo contigo tu matrimonio, tu familia, tus hijos, no sé si estamos hablando de una relación estable porque esta lectura está muy enfocada no a la tercera persona, no a la tercera en discordia yo estoy hablando aquí de matrimonios, de familias que estaban consolidados y que alguien más entró en su vida y que esa estabilidad se derrumbó aquí yo te puedo decir con toda sinceridad que aquí yo veo un renacer que veo que esta persona está arrepentida de esta decisión que tomó en un pasado que en un futuro no muy lejano esta persona va a estar en disposición de luchar para rescatar esta relación porque cada vez más va a tener un sentimiento de pérdida cada vez más le va a doler el no estar contigo el no estar con su familia, el no estar con sus hijos y finalmente va a venir a ti con el caballero de copas a expresarte sus sentimientos porque estos sentimientos van a estar cada vez más presentes entonces fíjate como tenemos en las cartas centrales un ocho de oros que me habla de una persona que está haciendo un trabajo interior profundo para ver cómo se va a acercar a ti porque le agobia el no estar contigo sabe que le va a costar trabajo, sabe que va a implicar esfuerzo pero finalmente cuando él sea tan consciente de la pérdida que implica el no estar contigo y con tu familia, bueno pues finalmente esta persona viene y te va a hablar de sentimientos y esta relación va a renacer así que en esta opción pues yo te diría que es un sí rotundo por la carta que nos está quedando como arcano mayor y por la carta con la que estamos cerrando que es el caballero de copas y el caballero de copas pues es el caballo del amor y bueno va a haber movimientos aquí tendientes a recuperar a esa familia ese proyecto de vida que tú tenías con esta personita especial vamos a leer la opción número 2 que es el girasol y vamos a ver si esta personita en la que tú estás pensando regresa para salvar tu familia, para salvar tu matrimonio o ese proyecto de vida tenemos la estrella, nos están saliendo cartas muy positivas y bueno pues vamos a ver que nos cuente la estrella la historia de tu relación y de si existen posibilidades o no aunque yo te diría que la estrella de entrada nos dice que sí sí existen posibilidades pero así como en la opción anterior hablábamos de cierto trabajo interior que había que realizar aquí la carta de la estrella lo que condiciona el regreso de tu personita especial es a no perder la fe no debemos perder la fe hay que enfocarnos en nosotros, en nuestra apariencia, en nuestra espiritualidad y no perder la fe hay que acudir al poder superior y pedirle el retorno a nuestra vida de esa personita tenemos el paje de espadas tenemos el 7 de oros tenemos el rey de pentáculos o el rey de oros tenemos el 4 de copas el 10 de espadas la reina de oros aquí me sale el matrimonio, si me sale la pareja el 6 de espadas el 2 de copas y el 6 de oros a ver bueno aquí mira yo te voy a decir una cosa creo que esta persona creo que esta persona en algún momento en el pasado bueno tenemos primero que nada la estrella y la estrella yo te dije bueno yo creo que con la estrella si me habla de que esta persona podría estar retornando a nuestra vida porque esta carta es muy positiva pero te dicen no pierdas la fe no pierdas la esperanza acuérdate que cuando el cielo está más oscuro salen las estrellas entonces no pierdas la fe porque ahí está la clave la fe que es la confianza la certeza de aquello que no podemos ver es lo que va a hacer que finalmente esta persona llegue a ti en un pasado creo que esta persona tal vez no tuvo tanta claridad en cuanto a sus sentimientos tenían una relación estable efectivamente tenían una relación estable porque en esta misma lectura habiendo sacado únicamente 9 cartas de manera aleatoria me salió la pareja me sale el rey de oros y me sale la reina de oros lo cual me hablaba de que era una familia que se presumía sólida que se presumía estable y en la que tenían incluso abundancia de naturaleza material pero hubo un momento en el que yo creo que uno de ustedes dos llegó a ser bastante celoso en esta relación estuvieron vigilando a la otra persona y eso hizo que como que se perdiera se perdiera la emoción si había estabilidad si había abundancia económica pero se perdió la chispa de la pasión se cayó en la rutina se cayó en cierto tedio o aburrimiento que hizo que esta personita finalmente tal vez se alejara de nosotros yo te puedo decir con toda sinceridad poniendo mi corazón en la mano yo te puedo decir que esta persona en el momento actual está atravesando por un momento en el que está muy arrepentido porque tenemos un 10 de espadas y el 10 de espadas me habla de una persona que está arrepentida que se siente culpable que piensa muchísimo en que tal vez esto ya no tiene remedio y que actualmente fíjate que si anteriormente estaba sintiéndose en la rutina contigo ahora tiene una absoluta insatisfacción en lo que está viviendo si optó por irse con alguien más bueno pues yo te puedo decir que en el pecado llevó la penitencia porque no es nada feliz o sea no es absolutamente nada feliz no le llena esa relación pudo haberse dado incluso una infidelidad y esta persona está pensando con mucho arrepentimiento al haber caído en esta situación en buscarte a ti en buscarte a ti en recobrar esa estabilidad creo que en un futuro creo que en un futuro esta persona aun cuando se va a mantener todavía alejada de ti un tiempo creo que si te puede buscar para propiciar una reconciliación porque tenemos un 2 de copas y el 2 de copas es una carta que siempre nos habla de reconciliación nos habla de que esta persona finalmente va a ser consciente de los sentimientos que tiene por ti y creo que al cerrar con un 6 de oros pues me habla de que si existen posibilidades de que se diera un reencuentro o una reconciliación de hecho el que me salga la carta de la estrella el que me salgan 2 reyes del mismo palo que en este caso es el rey de oros y la reina de oros el que me salga un 2 de copas estas 4 cartas a mi me dan la pauta para decirte que en un futuro esta persona si podría estar retornando a tu lado pero aquí está condicionado a que tu recobres la fe tu tienes que recobrar la fe aquí no te voy a mentir todavía vienen tiempos difíciles porque todavía este alejamiento va a continuar pero finalmente creo que aquí se puede dar una reconciliación y lo único que tienes que cuidar al quedarnos la carta del 6 de oros es cuidar que tu relación se dé de una manera equitativa porque el 6 de oros siempre me habla de una relación en la que no estamos recibiendo lo que damos estamos recibiendo tal vez muchísimo menos de lo que damos y esto no es sano esto intoxica nuestra relación entonces hay que tener cuidado con eso pero si yo creo que esta persona también regresa no te estoy diciendo lo que quieres oír no te estoy dando falsas esperanzas te estoy diciendo el resultado la interpretación que tienen estas cartas que bueno pues son las que yo saqué si hubieran salido cartas negativas de igual manera te lo digo vamos a ver la piedra alumbre a ver que sale para las personitas que eligieron la opción número 3 tenemos la carta del colgado y la carta del colgado pues me dice que en este momento hay una gran paralización o sea como que está todo muy estancado para la vuelta de esta persona pero si somos capaces de ver las cosas desde otra perspectiva de realizar ciertos sacrificios en nosotros mismos en nuestra manera de relacionarnos bueno pues este colgado tal vez lo lograremos ponerlo de pie pero de momento todo está bastante estancado vamos a ver de donde vienes tenemos la carta del as de bastos tenemos la reina de copas tenemos el caballero de bastos tenías una relación muy buena en un pasado muy muy buena había pasión había sentimientos pero tal vez tu personita especial es alguien que pierde el interés cuando estás seguro de los sentimientos que tú tienes con respecto a él o con respecto a ella entonces creo que aquí lo que pasó fue que a pesar de haber pasión a pesar de haber sentimientos esta personita por la que estamos preguntando es tan inestable emocionalmente que solamente se interesa por aquello cuando no lo tiene entonces cuando estás seguro de los sentimientos tuyos pues se aleja vamos a ver cómo está en el presente en el presente tenemos un 10 de copas yo no sé si esta persona ha formado una familia con alguien más tenemos un page de copas tenemos un 5 de oros tenemos un as de oros en el futuro tenemos un rey de espadas y tenemos un 3 de copas pues mira con todo y que aquí está muy paralizada la situación y yo te diría que aquí también esta persona podría regresar también existen posibilidades de que esta persona regrese por las cartas con las que estamos cerrando bueno te decía tú vienes de una relación bastante bastante bonita bastante estable en la que había pasión en la que había sentimientos correspondidos pero que esta persona con la que tú te encontrabas pues es alguien que cuando tiene a la persona que ama pues pierde el interés él o ella necesita sentir el reto necesita sentir la dificultad en el presente te puedo dar dos interpretaciones puede ser que esta persona conserve los sentimientos y que esté tratando ya de hacer cierto acercamiento contigo para recuperar a su familia porque aquí tenemos un 10 de copas y al tener la carta del page de copas en el centro yo te puedo decir y tenemos a la reina de copas lo que significa que aquí hay sentimientos y los sentimientos siguen todavía en el corazón de esa persona creo que esta personita podría en este momento estar tratando de realizar ciertas acciones para tener un acercamiento contigo tal vez te ha mandado un mensaje tal vez has visto una pequeña muestra de afecto porque lo que realmente quiere esta persona es recuperar a su familia porque tiene la carta del 5 de oros y el 5 de oros me habla de que está en un momento en el que está viviendo con una sensación de miseria emocional siente que le falta que le falta estar con su familia y por eso la quiere recuperar cuando esta persona sienta que ya no puede más cuando esta persona toque fondo porque esta persona es lo que necesita te repito esta persona teniéndolo todo se aburre cae en la rutina pero cuando le falta quiere recuperar a su familia quiere recuperar a su familia ahora la otra opción sería que esta persona se fue en la búsqueda de en la conquista de alguien más actualmente formó una unión que se presume que es estable tal vez tiene un nuevo núcleo familiar y bueno pues no te preocupes porque en ese núcleo familiar esta persona no está bien o sea no se siente bien no se siente pleno no se siente realizado no te voy a mentir si tiene sentimientos pero esos sentimientos no le llenan sigue sintiendo el vacío por no estar contigo por no estar con tu familia entonces repito depende mucho de tu historia si esta persona ya formó una nueva familia esta persona está enfocada en su familia y aunque tiene sentimientos sigue sintiéndose vacío si esta persona únicamente se fue y tiene una relación una aventura bueno pues yo te diría que esta persona pronto si no es que ya está haciendo acto de presencia en tu vida quiere recuperar a su familia porque siente que ustedes le faltan en un futuro yo te diría que no te preocupes porque tienes un as de oros y el as de oros es el deseo cumplido para tu corazón creo que esta persona que es tu personita especial que aquí me lo codifica como un rey de espadas pues creo que va a venir a ti con claridad absoluta y va a buscar una reconciliación porque estamos cerrando con el tres de copas y el tres de copas siempre nos anuncia celebración concordia reconciliación estamos cerrando con esa carta y ahora comprendo porque tengo un caballero de bastos en la primera línea del pasado y porque esta persona se podría aburrir a tu personita especial me lo están describiendo las cartas como un rey de espadas y los signos de aire son muy inestables emocionalmente entonces son energías que entran y salen constantemente y tú vas a tener que poner límites con esta persona para evitar que se estén dando estas tiras y vueltas porque por la personalidad de esta persona creo que las tiras y vueltas pues han estado a la orden del día y podrían seguirse dando si tú no comienzas a poner límites a preguntas concretas respuestas concretas esta persona volverá para rescatar a su familia yo te diría que por el momento está todo muy paralizado pero con el paso del tiempo conforme se vaya haciendo cada vez más profundo el sentimiento de vacío que tiene en el corazón por la falta tuya y de tu familia tú tienes un éxito esta persona viene con claridad absoluta y viene buscando una reconciliación así que sí no te estoy diciendo lo que quieres oír yo sé que las tres opciones son positivas no lo hago para que me regales un like no lo hago para tener más visitas lo hago porque es lo que yo veo en las cartas muchísimas gracias espero que te sea de utilidad